... Han sido necesarios 10 años de trabajo, pero ya es una realidad. La cecina de Villarramiel cuenta por fin con su propia marca de calidad. Es de hecho la primera cecina de Equino de España en conseguirlo. Y a ella se han adscrito dos de los tres productores de la localidad que aspiran a mejorar una producción que alcanzó los 25.000 kilos en el año 2015. Pero también quieren evitar el fraude y dar garantías de calidad a los consumidores. Hola, buenas tardes. El 1 de noviembre comienza la campaña de Vialidad Invernal. Los medios materiales y humanos serán los mismos que en la pasada campaña. Desde la Junta aseguran que son suficientes para atender un temporal de nieve de corta duración. La Junta contará con 165 profesionales en total, 25 máquinas y 18 almacenes de fundentes. En caso de necesitar más medios, colaborarán como siempre con el resto de administraciones. La Diputación dispone desde el 1 de octubre de 22 dinamizadores turísticos con los que pretende potenciar la calidad de la oferta turística de la provincia. Sus propuestas, coordinando al sector público con la empresa privada, se centran en el Patrimonio Natural del Norte, la Enología y el Canal de Castilla. Hoy se ha presentado la nueva versión de Renault Megane, el Export Touaret, que se fabrica en exclusiva también en la planta de Villamur y el de Cerrato. Hasta septiembre han salido de estas instalaciones 245.000 vehículos. Son 100.000 más que en el mismo periodo del año 2015. De momento, el cuarto turno está garantizado. Y en el capítulo deportivo vamos a analizar el fin de semana. Y viene el Coco. Mañana a las 6 de la tarde, el Deportivo Palencia recibe a la Ponferadina. Equipo, recuerden, recién descendido de segunda división a Ike Deriche Munitis. Oscar de Paula, técnico morado, se mide a uno de sus antiguos equipos. En menos de cuatro días va a entrar en vigor la campaña de vialidad invernal que estará vigente hasta el día 3 de abril. Todos estos meses la Junta de Castilla y León y el resto de administraciones trabajarán de forma conjunta para resolver los problemas en las carreteras y en los pueblos provocados por los temporales de nieve. Este año los efectivos materiales humanos serán los mismos. Aunque oficialmente la campaña de vialidad comenzará el día 1 de noviembre, la Junta ya se ha reunido con los alcaldes de las localidades del Norte, la subdelegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Palencia y la Diputación para comenzar a coordinarse. Los medios serán los mismos que en años anteriores. La Junta dispone de un total de 165 profesionales que trabajarán en las carreteras de su competencia. Además cuenta con 25 máquinas, dos fresadoras y 23 quitanieves, a las que se sumarán otros 24 vehículos. Además dispone de 18 almacenes de fundente. Yo creo que los medios son suficientes y el personal es suficiente. Nos lo viene demostrando campaña tras campaña porque cada vez es más fácil conocer las previsiones meteorológicas y por lo tanto anticiparnos. Ahora bien, en un momento puntual se pueden producir episodios largos en el tiempo que no permiten que nuestras máquinas y nuestro operativo, nuestros trabajadores puedan abrir debidamente las carreteras. Y eso es lo que puede conllevar episodios largos, molestias y problemas serios. También cuentan con el apoyo de los 90 agentes voluntarios de protección civil de los cuatro grupos distribuidos por la provincia. El objetivo de esta campaña es atraer a más voluntarios para diferentes localidades. Los presentes, los importantes que están citados en el conjunto del norte de la provincia, que son Guardo, Velilla, Aguilar de Campó, La Pernilla y Cervera. Respecto al balance de la campaña de nevadas del año 2015-2016, se produjeron siete episodios de nevadas de corta duración. Los temporales más destacados se produjeron en el mes de febrero. En total, 841 niños no pudieron asistir a clase. Datos que ha dado el delegado de la Junta en una rueda de prensa en la que también ha aprovechado para hacer balance de la campaña de incendios. Hasta el 30 de septiembre se contabilizaron 82 incendios, de los cuales ninguno alcanzó el nivel máximo 2, el más grave. La mayoría se produjeron en la zona sur y el 70% se quedaron en conatos. Calculan que de las 190 hectáreas calcinadas, 165 se incendiaron en el periodo de verano. Es decir, que este año ha habido cuatro periodos de alerta, digo, de alertas por las elevadísimas temperaturas. Hubo tres en julio y uno en septiembre. El pasado año hubo cinco, uno más que este año. De los 82 incendios que ha habido en los primeros nueve meses, 58 han ocurrido en estos tres meses, es decir, el 70%. Y de esos 58 incendios, 37 se han quedado en conato. Y en menos de una hora comienza el dispositivo especial de tráfico de todos los santos. Hasta la medianoche del martes, día uno, se espera en la provincia de Palencia 90.000 desplazamientos. Los mayores problemas de circulación se podrán encontrar esta tarde y durante la mañana del sábado. También se notará una mayor afluencia de tráfico durante el martes con motivo de los desplazamientos a los cementerios. Por este motivo, la Dirección General de Tráfico ha organizado a más de mil agentes que trabajarán por las carreteras de toda Castilla y León. Y de cara a la festividad de todos los santos, hemos conocido algunos datos relativos a las inversiones que el Ayuntamiento de Palencia ha realizado en el cementerio capitalino en lo que llevamos de año. En total, 36.000 euros para el revestimiento de sepulturas, arreglo del camino y la construcción de una de las puertas de acceso. Además, tienen prevista la inversión de otros 36.000 euros para la construcción de 64 nichos. Cabe recordar que en este año 2016, el Campo Santo ha recibido más de 400 enterramientos. La Diputación ha puesto en marcha una red de dinamizadores turísticos. Gracias a una subvención de 220.000 euros concedida por la Junta, la institución ha podido contratar a 22 desempleados cuya misión es impulsar el sector turístico de Palencia. La Diputación contará durante seis meses con 22 dinamizadores turísticos distribuidos a lo largo de la provincia que tratarán de potenciar el atractivo de nuestros recursos. Se van a implicar en distintas iniciativas creando paquetes turísticos. Uno de los grandes objetivos que es desestacionalizar precisamente la oferta turística, diversificarla. Hay tres grandes bloques que se han marcado como referencia para su potenciación. El patrimonio natural de la montaña, la enología a través de las denominaciones Arlanza y Cigales y el Canal de Castilla. Permiten tanto la observación patrimonial, el disfrute del medio ambiente y permiten también el deporte. Otro de los elementos en los que hay que incidir porque el ocio y el deporte cada vez van más de la mano. Esta iniciativa, enmarcada en el Plan Estratégico 2020, pretende trabajar el turismo como una industria, coordinando a los sectores público y privado para generar oportunidades de desarrollo. Para apoyar y difundir los recursos turísticos de nuestra provincia, fundamentalmente como un motor de desarrollo y como un motor de riqueza. Los dinamizadores han sido contratados gracias a una aportación de 220.000 euros por parte de la Junta. Iniciativas como esta nacen para mejorar los datos de visitantes a la provincia, que a falta de dos meses para finalizar el año han superado ya los registrados en el año 2015. Más de 50.000 personas han visitado la Olmeda y el incremento de turistas ha sido especialmente relevante en la Cueva de los Franceses, con más de 18.000 visitantes, un 17% más que el pasado ejercicio. Los barcos del Canal de Castilla, el Marqués de la Ensenada y el Juan de Omar también han experimentado un crecimiento del 14% y el 8% respectivamente. Por último, el Castillo de Fuentes rozó los 6.000 visitantes. Y Ciudadanos propone convertir la antigua cárcel, el Lecrac, en un centro estrictamente cultural y de arte contemporáneo. Hoy han registrado en el Ayuntamiento un plan director que comprende los pasos a seguir hasta el año 2028. El objetivo de Ciudadanos es que el Lecrac sea un lugar donde se generen contenidos culturales. Ciudadanos apuesta porque el edificio del Lecrac se destine exclusivamente para el desarrollo de contenidos culturales y la creación de industrias creativas. Proponen que el resto de servicios que ofrece se redistribuyan en otros lugares de la ciudad. No se trata de quitar nada, se trata de mover esas piezas. Es como si tienes un Tetris pero las piezas no encajan perfectamente. Esas acciones sociales deben ir a su correspondiente departamento y a su correspondiente edificio. Proponemos temas de industrias creativas, hacer un centro contemporáneo en la ciudad de Valencia y organizar todas las actividades que hasta el día de hoy consideramos que están siendo gestionadas de una manera muy aleatoria. Otro de los espacios que tendría que cambiar de ubicación es el archivo de la Policía Nacional. Ciudadanos defiende que esté en Valencia pero no en el Lecrac. ¿Pero es un sitio real, es un sitio bueno, es un sitio apropiado, apto para el centro Lecrac? Creemos que no. No significa que el centro o el archivo de la Policía Nacional salga de Valencia, de ninguna de las maneras. El plan director concibe el Lecrac como un espacio para dotar a Valencia de contenidos culturales contemporáneos. También apuestan por que se convierta en un referente nacional e internacional. Lamentan que hasta ahora no se haya logrado. Que nosotros sí teníamos un plan director para el edificio y para dinamizar culturalmente la capital, cosa que no tiene el equipo de gobierno y en particular la concejala de Cultura. Proponen la generación de hasta nueve contenidos basados en el mundo contemporáneo, la ciencia, la tecnología, la innovación o el feminismo. El plan defiende que Lecrac debe tener autonomía propia, debe seguir siendo público, pero contar con la participación de mecenas. En la Junta de Gobierno local que se ha celebrado hoy se ha iniciado el expediente de valoración de los daños y perjuicios ocasionados por el traslado de las obras de Victorio Macho a Roma. El total reclamado, contando el valor de las piezas robadas, así como los traslados de los representantes municipales, supera los 57.000 euros. Además, en ruegos y preguntas, el Partido Socialista se ha interesado por los controladores de velocidad que la Junta se comprometió a colocar en la avenida Viñalta. Ganemos ha planteado que ante el exceso de mesas de trabajo, éstas se trasladen a las comisiones correspondientes y Ciudadanos ha pedido que se solucionen los ruidos, que en algunas zonas de la ciudad producen los ensayos de las bandas de cornetas y tambores. La factoría de Renault en Villamuriel de Cerrato ha doblado casi su producción en 12 meses. A finales de septiembre se habían construido 245.000 vehículos, frente a los 145.000 del mismo periodo del pasado ejercicio. A ello ha contribuido el nuevo Megane Sport Tuaret, que desde verano se fabrica en Palencia para todo el mundo. Ya está a la venta y hoy se ha presentado en Madrid. Álvaro Lantada, cuéntanos los detalles. Renault ha presentado en Madrid a los medios de comunicación de Castilla y León la nueva gama del Megane. Se trata del Megane Tourer, que es la versión ranchera de este vehículo, que se produce también en exclusiva para todo el mundo en la fábrica palentina de Villamuriel de Cerrato. Completa de este modo una gama, la del Megane, la más vendida de los últimos 20 años, con más de 4 millones de unidades, que se encuentra ya en su cuarta generación. Dicen desde la firma del Rombo, que destaca por su elegancia, dinamismo y funcionalidad. Destaca por su gran maletero de 580 litros y por su longitud de carga de 2 metros 70 centímetros. Su precio oscila entre los 17.300 y los 32.000 euros, dependiendo de sus características, si los hay, de hasta 205 caballos de gasolina. Un plus más para una fábrica, la palentina, que ha cerrado septiembre con 245.000 unidades producidas. Las previsiones hacen que el cuarto turno no peligre. Va a ayudar a que la fábrica de Palencia continúe con buenos datos de producción. La cecina de Villarramiel ya tiene su marca de calidad. Después de una década de trabajo coordinado entre administraciones, grupos de acción local y las propias empresas productoras, este sello es una realidad que servirá para potenciar un producto único y evitar fraudes. Es una cecina diferente, la única de equino que cuenta con su propia marca de calidad en nuestro país. Y lo que ello conlleva, intentar que se nos conozca más fuera de lo que es la provincia, un poco más a nivel nacional y, si es posible, también fuera de España. La singularidad de la cecina de Villarramiel empieza por los propios ingredientes. Está compuesta por carne de caballo y luego, pues, pimentón, ajo y orégano para el adobo. El proceso de elaboración comienza con el despiece, al que le siguen de cuatro a diez días en salazón y en torno a mes y medio de apilamiento. Después se realiza el lavado, el adobado durante al menos 24 horas y, tras el asentamiento de la carne, se produce el secado, que puede prolongarse durante un año antes del envasado final con un etiquetado que ya garantiza su origen y calidad. Esta figura acredita que nuestra cecina es un producto de calidad que cumple con unos requisitos como ingredientes, elaboración y origen y que está protegida de posibles fraudes con esta marca de otras cecinas. Además, se trata de una carne poco grasa, rica en proteínas y hierro, cuyo porcentaje de sal no supera el 15%, dejando un sabor ligeramente dulce. Nuestro producto no se ahuma, a diferencia de la cecina de León, por ejemplo, y se adoba. Con la marca de calidad a la que están adscritos dos productores, se espera superar los 25.000 kilos de producción de la pasada campaña e incrementar las ventas al exterior, que apenas alcanzaron el 3%. Cambiamos de asunto. Mañana se va a celebrar la segunda votación en el Congreso de los Diputados para investir a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. En las filas del Partido Socialista es palpable la división sobre los que apuestan por la abstención y el no. Una situación que también se traslada a Valencia. 119 militantes de la agrupación provincial socialista han pedido por escrito a la gestora nacional que deje votar a los parlamentarios con libertad de conciencia y sin represalias para aquellos diputados que opten por el no a Rajoy. Y Nuevas Generaciones va a celebrar su tercera escuela de formación entre el 4 y el 5 de noviembre. Un encuentro al que van a asistir un centenar de jóvenes del Partido Popular de diferentes puntos de España. La jornada servirá para escuchar a los dirigentes nacionales del Partido Popular. Intervendrán la portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, que hablará sobre los principios en la política. Será el viernes 4 de noviembre, día en el que, por cierto, también estará firmando ejemplares de su libro Yo no me callo. Y al día siguiente contarán con Ignacio Cosidó, Pablo Casado y Xavier García Albiol, que hablarán sobre las libertades en España y en el mundo. Reivindicar los principios y los valores del partido. En segundo lugar, el apoyo a la libertad. Y en tercer lugar, la defensa de la unidad de España. Ya tenemos acreditados a más de un centenar de personas durante todo el fin de semana, de las cuales entre 60 y 70 vendrán del resto de la geografía nacional. Así damos paso a los deportes. Llega el momento de abordar la actualidad deportiva. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Y vamos a comenzar por el fútbol, porque mañana viene el coco. Uno de los cocos de la categoría recién descendido, como es la Ponferradina. Cierto es que no está como debería encontrarse, pero no es menos que tiene un auténtico equipazo. Y bastante dinero. Mañana a las seis de la tarde visita la balastera uno de los equipos más poderosos de la categoría, el recién descendido Ponferradina, que aunque no haya arrancado bien la liga, tiene un potencial deportivo y económico enorme. Precisamente fue uno de los clubes en los que militó como jugador el técnico morado, Óscar de Paula. De los llamados a estar arriba, de los confeccionados para jugar play-offs, intentar ascender y quedar primero. No ha arrancado todo lo bien que quisieran. Han tenido un cambio de entrenador y, bueno, la semana pasada ganaron contra el Racing. Supongo que vendrán con una motivación alta por esa victoria. El Deportivo acumula cinco partidos consecutivos sin perder y sin encajar gol, racha defensiva que quieren mantener e incrementar la faceta ofensiva. Estamos intentando seguir siendo sólidos atrás, pero intentando llegar más al área contraria. Lo estamos consiguiendo, ya estamos creando alguna ocasión más. El otro día tuvimos tres claras y es cuestión de seguir trabajando tiempo y seguir creyendo y confiando en lo que uno hace. La Ponferradina, desde la pasada jornada, es dirigida por el cántabro Munitis, que sonó en pretemporada como técnico morado. Del fútbol nos vamos al baloncesto porque también mañana juega el Queso Estorato Valencia, en este caso, ante el Prat en tierras catalanas. Son muy intensos, ya se conocen, es una pista que da una sensación de que es muy pequeñita, que el público está muy encima y la verdad que es un equipo muy intenso, agresivo y entonces, pues bueno, ahora mismo están a buen nivel y, bueno, nos exigirán seguro el partido. Tengo un rol un poco diferente que el año pasado estuve en Huesca y me cuesta mucho adaptarme, pero he empezado, no me sentí muy bien, pero ahora estoy adaptando mejor y mejor y el partido controlado, he jugado más intenso, con más agresividad. Estoy bien, estoy tratando de volver, me siento bien, mi cuerpo vuelve a ser el que era, me siento mucho mejor ahora. Tenemos que focalizar bastante en dos jugadores, como son Forcada y Portega, uno desde el bloqueo directo y el otro desde el poste bajo, pues son claras referencias del equipo, sin olvidar a otros jugadores, pero sí, si somos capaces de disminuir su productividad en ambos casos, pues tendremos mucho avanzado. Y acabamos con el habitual capítulo polideportivo, con el resto de los encuentros de nuestros representantes. La selección castellano y leonesa derrotó a la anfitriona Bulgaria por 4-0 en la fase intermedia de la Copa de las Regiones UEFA. El portero del danís sacristo atlético, Alberto, no jugó. El próximo rival del equipo será Bosnia, que perdió ante el San Marino. En la expedición regional se encuentran los presidentes de los dos clubes palentinos de tercera, David Nieto y Javier Ramírez. No hay jornada en el grupo octavo de tercera, pero sí en la primera regional. El sábado juegan Palencia, 1929 y Venta de Baños. Los morados en el Otero a las 5 de la tarde ante el Espinar y los rojillos en el campo del Villarcayo. Castilla-Palencia viaja el domingo a San Esteban, mientras que el líder Becerril quiere prolongar su inmaculada marcha, recibiendo a las 4 y media de la tarde al Briviesca. No hay quinto malo, cuanto menos eso quiere cumplir el Deporzil Guardo Fútbol Sala, que viaja el terreno de juego del Boal Asturiano, último en la general, sin haber conocido la victoria. Tras la honrosa derrota del pasado fin de semana en la cancha del Gijón, Valencia Turismo recibe a las 6 de la tarde de mañana en el pabellón Mariano Aro al Pereda Cántabro, equipo de la zona media, con dos derrotas y dos victorias. En la segunda división masculina, sin embargo, no hay jornada. Difícil cancha para el baloncesto Venta de Baños en su afán por lograr la primera victoria de la temporada, dado que se mide al megacalzado Ardoi, uno de los equipos imbatidos en esta temporada. También busca su primera victoria de la temporada el Palencia 2018, que recibe a las 5 de la tarde de mañana al Vigo en el campo de la juventud. Los gallegos son penúltimos en la tabla. En la Liga Norte Aon, Fisio Relax Palencia Rugby Club, viaja el terreno de juego del Independiente Cántabro, que suma dos victorias y una derrota. Las chicas descansan esta jornada. Y nada más. Hasta el próximo lunes. Hasta lunes. Buen fin de semana. Conocemos el pronóstico del tiempo para el fin de semana. Esta suerte de otoño primaveral que estamos viviendo parece que se va a prolongar hasta el próximo lunes o el próximo martes. Como ven, en Belilla del Río, Carrión o en Cervera de Pisuerga, las máximas rondan los 22 grados. Y las mínimas también son suaves, con unos 8-9 grados de mínima, 7 como ven en Aguilar de Campó. Pero en líneas generales vamos a tener un fin de semana despejado o poco nuboso. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, comprendidas entre 5 y 9 grados. Y máximas sin cambios, entre 19 y 24. Vientos, variables flojos o en calma. Llegamos a Osorno, Fromista o Carrión de los Condes, con 7 u 8 grados de mínima y unos 22 de máxima. Y en la capital se espera también mucha estabilidad a lo largo del fin de semana. 23-22 grados de máxima, pero eso sí, las mínimas a partir del domingo van a descender ligeramente, hasta los 4 grados más o menos. En Baltanás o en Torquemada también el sábado 7 u 8 de mínima, que bajarán el domingo y unos 22-23 de máxima a lo largo de todo el sábado. El domingo estas máximas se mantendrán. Pasamos a la zona de Ampudia, Fuentes de Nava, Villarramiel, Cisneros o Villada también, con unos 8 o 9 grados de mínima el sábado. Descenderá levemente a 4 o 5 el domingo y unas máximas estables en torno a 23. En la vega de Saldaña una situación similar, 8 de mínima, 22 de máxima, se espera que brille el sol tanto el sábado como el domingo. Eso sí, podría haber nubes de evolución el domingo, sobre todo por la tarde. Esta es la predicción de cara a la próxima semana, como ven, a partir del martes bajan las temperaturas. La Diputación pone en marcha una nueva edición de la Escuela de Empresarios y Emprendedores. Cerca de 60.000 euros para formar a los interesados en distintas competencias, desde la tecnología a la agricultura ecológica. La Diputación Provincial pone a disposición de los visitantes dos embarcaciones en el Canal de Castilla para que conozcan todo lo que ofrece esta obra de la ingeniería hidráulica. Los viajes parten de los puertos ubicados en Villa Umbrales y Herrera de Pisuerga. Se recomienda reservar. No hay tiempo para más. Feliz tarde. ¡Gracias!